Siento el ritmo, mi bella dama, es hora de bailar la llama De este amor que nos enciende y en la pista nos comprende Tus labios de fresa, sabor a verano Cuerpo de princesa, un sergalo Te voy a besar completa, sin dejar un rincón Que no sienta el fuego de mi pasión Que no sienta el fuego de mi pasión No necesito palabras polares Para expresar lo que mi alma declara Basta con que sientas el beat Y que tu cuerpo se mueva Reggaeton sin claridad Imposible es la verdad Cuantas que enamoran y seducen Y al corazón lo conducen Tus labios de fresa, sabor a verano Cuerpo de princesa, un dulce regalo Te voy a besar completa, sin dejar un rincón Que no sienta el fuego de mi pasión Que no sienta el fuego de mi pasión Baila conmigo, mi bella dama Que el ritmo no sirve a la fama De un amor puro y sincero Que en este reggaeton se hace presente Yo te lo juro Que no sienta el fuego de mi pasión